Sientes que por más que luchas por ser mejor, por avanzar en tu vida espiritual, por derrotar los vicios, por dejar a un lado quizás todo lo que te aparta de Dios, a veces te quedas sin fuerzas. Yo también lo he experimentado en muchas oportunidades de mi vida y he sentido que no soy capaz de continuar, pero la gracia de Dios llega a mi vida, me da nuevas fuerzas y me hace experimentar ese amor que es capaz de hacer nuevas todas las cosas, ese amor que es capaz de moldear, de transformar. Y esa gracia llega a través del Espíritu Santo y en esos momentos en donde tal vez siento que no puedo continuar, simplemente me acuerdo de Él y le pido y le digo, ven Espíritu Santo a mi vida, ven y lléname, ven necesito de ti. Ven, transformame, Espíritu de Dios, ven con la gracia de Dios que me hace buscarle todos los días, con esa gracia que me hace dejar todo aquello que me aparta de Él. Te invito para que, si te sientes así, sin esas fuerzas, que tal vez sientes que no eres capaz de continuar, simplemente ahí clama al Espíritu Santo y dile, ven Espíritu Santo, ven, ven lléname de ti, ven con tu gracia, ven inúndame, ven inúndame con ese fuego, con ese calor del cielo, ven Espíritu Santo a moldearme, ven a transformarme, ven, ven Espíritu Santo. Ti dadas, tu vientre, ven, ven, ven espeturi, ven. Amado al Espíritu Santo, vamos, Antonio, por favor, ven correcto, ven. Inúndanos del fuego de tu amor Clamamos de tu presencia De tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia Ven inúndanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Ven y toca todo lo que hay en nuestro ser Ven Espíritu Santo Ven y toca todo mi interior Ven sopla Espíritu de Dios y hazme de nuevo Ven Espíritu Santo Ven a moldearme, ven a transformarme Soy barro en manos tuyas Espíritu de Dios Ven, ven Espíritu Santo Ven con esta gracia maravillosa Ven Espíritu Santo Ven y renuévame Ven Espíritu de Dios Necesito de ti en este momento Por eso clamo, clamo por ti Espíritu Santo No tengas miedo Ahí simplemente clama por el Espíritu Santo Y el Espíritu de Dios Clamo por ti Clamo tu presencia Clamo tu amor Clamo esa transformación Que solo es posible cuando tú estás en mi vida Ya te he recibido Espíritu Santo En el sacramento del bautismo Ven Espíritu Santo Y haz una obra nueva en mí Toca mi interior Ven Espíritu de Dios Clamamos de tu presencia De tu preciosa unción De tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia Pedimos tu dulce gracia Ven inundanos del fuego de tu amor Ven inundanos del fuego de tu amor Clamamos Clamamos de tu presencia Clamamos de tu presencia De tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia Pedimos tu dulce gracia Ven inundanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven en tu vida Ven en tu vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Tú eres el amor Tú eres el amor del Padre y del Hijo Tú eres la ternura del cielo Oh Espíritu Santo de Dios Ven Fluye, fluye en este lugar En este momento A esta hora En esta oración Fluye Espíritu de Dios Fluye Ven a lavar Ven a lavar Ven a limpiar Ven a transformar Ven a renovar Espíritu Santo de Dios Clámalo, clámalo Abre tus manos Abre tus labios Abre tu corazón Ven Espíritu Divino Sopla 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 Espíritu de Dios Sopla Sopla Y da vida Aliento de vida Dale luz a nuestro ser A nuestro interior Ven Espíritu Santo Y saca De nuestro corazón Todo aquello que no te pertenece Saca de nuestra vida Todo lo que nos estorba Todo lo que nos daña Todo lo que nos aleja Todo lo que nos separa De Dios Ven Espíritu de Dios Ven, Espíritu Santo ven, clámalo, clámalo, abre tus labios, abre tu corazón, abre tu vida Toca, toca Espíritu de Dios con tu presencia, con tu fragancia, con tu olor Ven, Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven, tócanos, tócanos, tócanos Espíritu Santo Toca aún nuestro cuerpo cansado, nuestro cuerpo fatigado, ven Espíritu de Dios, ven, ven, ven Fluye, fluye aquí, fluye ahora, en este momento Espíritu de Dios, irrumpe en nuestra vida Y tócanos, sopla Espíritu de Dios, tú que eres el Ruach, ven, el actuar de Dios en nuestra vida Ven, 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 tócanos, tócame, tócame Espíritu de Dios Haznos de nuevo, haznos de nuevo Y le toca, toca Espíritu de Dios, toca, toca, toca Espíritu de Dios Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Me tocas Me llenas Me abrazas, Señor Me sanas, Señor Y el Señor, aquí estoy Queremos ser arcilla entre tus manos Queremos ser barro Que se deja moldear por tu amor Queremos ser barro Barro que se deja trabajar por el Maestro Por el alfarero Dile al Señor, tú eres mi alfarero Y yo soy tu barro Tócame, tócame Tócame, moldéame Ya no quiero yo mismo moldear mi vida A mi antojo A mi acomodo No Hoy me suelto Hoy me entrego Para que tú me hagas de nuevo Para que tú soples en mí de tu vida De esa vida en abundancia De esa vida que solo tú sabes dar De esa vida Que todo lo Lo hace nuevo Tócame, Señor Tócame, Señor Tócame Dile, me tocas Me llenas Me tocas Me llenas Me abrazas, Señor Señor Me tocas Me tocas Me tocas Tú Me llenas Me sanas, Señor Díselo, me tocas Me tocas Me llenas Me abrazas Me abrazas, Señor Me tocas Me abrazas, Señor Me llenas Me sanas Me sanas, Señor Tócame, tócame, Señor Me tocas Tócame, 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 tócame Moldeame, Señor Aunque, aunque cueste Aunque cueste de lágrimas Tócame Nueva criatura Quiero ser en ti Dile, Señor Hoy Nueva criatura Quiero ser Quiero salir nuevo Quiero salir renovado Transformado Y eso solo lo puedes Hacer Tú, Señor Con la fuerza De Tu Espíritu Santo Con la fuerza De Su amor En mi vida Tócame 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 Hoy Mire, Señor Ya no quiero Con mis propias fuerzas Sino con las Tuyas Aquel que Todo lo puede Aquel que Todo lo transforma Aquel que Con tan solo Una mirada Puede transformar nuestro corazón tócame que tal si una vez más se lo dices una vez más convencido una vez más necesitado una vez más lleno de fe en aquel que todo lo transforma en aquel que con un solo toque puede cambiarlo todo una vez más dile me tocas me llenas me abrazas Señor me tocas, me llenas, me sanas díselo juntos me tocas me llenas me abrazas Señor Señor me tocas me tocas tú me llenas me sanas Señor una vez más me tocas me tocas me tocas me llenas me abrazas Señor me tocas tú me llenas me sanas Señor me sanas Señor te damos gracias te damos gracias porque nos regalas esa paz que tanto necesitamos en el corazón porque nos regalas Espíritu Santo ese descanso porque nos regalas esa gracia que es suficiente para volver a comenzar gracias gracias Espíritu Santo gracias por tu presencia gracias por traernos ese regalo del cielo ese don gratuito de Dios gracias Espíritu Santo porque cuando clamamos tú escuchas y haces esa obra nueva gracias Espíritu Santo gracias gracias por quedarte con nosotros gracias gracias por ser ese aliento por ser esa nueva fuerza gracias Espíritu Santo porque nos regalas ese abrazo esa ternura de Dios cada vez que clamamos por ti gracias Espíritu Santo por esa paz que me das gracias Espíritu Santo porque renuevas mi confianza porque renuevas mis fuerzas gracias Espíritu de Dios gracias gracias